Tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Carlos Rodríguez, quien nos va a dar seguimiento de dos temas que durante los últimos días han dado mucho de qué hablar. El primero, un maestro del Nicolás Bravo, del Colegio Nicolás Bravo, se defiende a su manera de las acusaciones en su contra por acoso, también hostigamiento. Y otro tema vinculado a luego de que se denunciara lo que ocurre al interior de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde aceptan finalmente tráfico de PACS, como se les llama. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Edgar. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. Ayer veíamos cómo a las 3 de la tarde hacían una manifestación alumnas y exalumnas del Nicolás Bravo de este colegio católico que corresponde a catequistas guadalupanas, que estaban denunciando decenas de casos de presunto acoso y también de lo que viene siendo pues hostigamiento y comportamientos misóginos por parte de los profesores. Bueno, pues el día de hoy un docente se defiende, uno de los acusados de nombre Humberto, que ha sido catedrático durante 40 años, ya no da clases allí en el Nicolás Bravo, pero estuvo impartiendo materias a los alumnos de bachillerato durante generaciones. Él a su manera se defiende en su perfil de Facebook y asegura que es cierto de lo que se le acusa de enrollar una cartulina y decirle a los alumnos que le pegara a las niñas para que se acostumbren a su futura vida matrimonial. Pero él dice que lo hacía en tono de broma, que los alumnos entendían que no era para fomentar el machismo y que pues nadie se ofendía. La otra situación por la que lo denunciaban era por tocarle las mejillas, pellizcarle los cachetes a las alumnas sin razón alguna. Él textualmente dice, sí existía alguna razón, pero no era con maldad, no era solamente porque sentía simpatía por mis alumnas. Es lo que dice este docente que puede ser un poco polémica la manera en que se defiende por las palabras que usa, pero cientos de comentarios de exalumnos y exalumnas lo están defendiendo en las redes sociales. Dicen que era todo una broma y que él siempre fue respetuoso. Ya usted tendrá la mejor opinión. En el siguiente tema, Edgar, comentarles, bueno, pues se destapó un escándalo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. El día de hoy platicamos con el director Jesús Ángel Padilla Gámez y confirma que hay un caso, uno en particular de tráfico de PACS, de fotos íntimas. Un joven, el de nombre Alejandro N., que pues victimizó al menos a tres compañeras por este tráfico de PACS, pero que ya fue castigado. Sin embargo, las afectadas están buscando que se le castigue más severamente, ya que solamente se le suspendió el servicio social y ellas quieren un castigo ejemplar. Él dice que hay que lavarle la cara a la institución, a la Facultad de Medicina, que no se va a permitir que se manche el nombre de esta institución y exhorta a todas las alumnas que hayan sufrido alguna situación de acoso, de hostigamiento o de conductas misóginas que denuncien por la vía institucional. Se creó, hoy tuvieron una reunión de consejo y se creó un comité para la Defensoría de Derechos Humanos para darle seguimiento a estas quejas. Ya estábamos documentando en Telesaltillo y Periódico Zócalo son al menos 10 denuncias, pero una es la que sí se tiene ya confirmación por parte de la institución, Edgar. Así es, seguiremos al pendiente de estos temas que siguen dando de qué hablar desde hace varios días. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente tarde. Buenas tardes.